Estudio Jurídico Márquez. Ofrecemos asesoramiento legal para asuntos laborales y casos que involucren daños y perjuicios. Todas las sugerencias legales están ajustadas a las necesidades y condiciones de los clientes. Horario laboral, lunes a viernes de 16 a 20 horas. Teléfono, 02302-426812. Estudio Jurídico Márquez. Calle 17, número 780, piso 1, General Pico La Pampa.